Pasó el de la llamada, este pedo lleva en la palestra ya o... ¿Quién sabe qué intenciones tendría ahí la llamada o si tendría algún...? No, pues la llamada hay que acordarnos que fue este... El 17 de enero no me refiero a la filtración. La filtración. ¿Quién sabe si tenía algo que ver con esto? El tema es que empiezan las pláticas, güey. Pero empiezan las pláticas con un Trump más débil que un Peña, ¿no? Con Trump más débil que Peña. Por sus momentums políticos. Pues que Peña sí, güey, pero no sé si a nivel... O sea, pues la pinche tormenta que se nos viene a nosotros ya en 2018, pues lo desestabiliza todo, ¿no? Que eso es justo lo que te iba a decir, güey, que Peña había estado trazando sobre todo lo del muro, güey. Si mencioné lo del TLC, error ya lo reconozco porque... Pues así me toca hacerle cada que Peña cambie de opinión, pues yo también tengo que salir a... Bueno, habría que ver si es que Peña cambió de opinión, es que lo que pasa es que... Sí, pero el caso, güey, es que déjame, acabo este punto. Peña creo que siempre quiso renegociarlo porque no quiso que pasara esto al siguiente sexenio. O sea, él quería que no pasara tan sonoro, pero que fuera en este sexenio. Para llevar el prenda en la negociación y pues para evitar que el populismo... Ya ves que acá que habla Peña dice que hay que evitar que el populismo llegue a los pinos. Entonces evitar que el populismo llegue a las negociaciones del TLC. Entonces, que pues si fuera... Si el PEG no estuviera en la... En el escenario inmediato ahí de las encuestas y demás, pues se podría esto aplazar un rato. Pero ahorita está viéndose pues porque... Los gringos también tienen esa presión de que qué va a pasar, cómo se va a comportar un gobierno morenista si llegara a suceder en una negociación de ese tipo. Entonces mejor pues hay que sacarlo con Peñita. Bueno, entonces el miércoles ya pues arranca este pedo, ¿verdad? En Washington DC para empezar, ¿verdad? Para que no venga David y nos diga que Luis Videgaray dicta la agenda. O a lo mejor fue ya de Luis Videgaray, ¿verdad? Vamos a hacerlo en Washington, putos. Aquí me lo organizan, pinches putos. Pero pues porque está en medio, ¿no, güey? Pues por lo que sea, pero Luis Videgaray fue el que... O sea, ¿cuál punto logísticamente más cercano? Ha de haber sido el que dijo, ¿verdad? Pero pues estaba más o menos en Los Cabos o... Una playa, pudo haber sido... Bueno, lo de las playas es muy costumbre de... Pero más bien para foros así de cosas bonitas, ¿no? Sí, güey, este pedo turno. No de trabajo. No de trabajo, este y este de trabajo, Simón. Bueno, total que... Que México llegó como con 500 personas, ¿no? Que llegó la delegación, el Dream Team y la chingada. Fueron los senadores y la verga, ahí andaban. Van pinches senadores del tamaño de Dolores Padierna, güey. La calada. La verdad inglesa, esa vieja, güey. No sé si habla español, güey. Total que llegan y hacen una conferencia de prensa conjunta los tres negociadores, ¿no? Cada uno flanqueado así por dos chalanes. Los tres cabezas de negociación que nombró cada país, ¿no? Por Canadá estaba la ministra de Relaciones Exteriores, que no sé cómo se llama, güey. Que fue la que abrió ahí el pedo. Se aventó un discurso, pues, buena hondita. En inglés, francés y español. Mamá me... Agradeciendo a todo mundo por estar ahí. ¿Y el español con qué? ¿Para simpatizar con nosotros? ¿O hay como una comunidad amplia latina? No, no. ¿Habla hispana en Canadá? Para simpatizar con los tres países, ¿no? Para simpatizar con los tres países. Y ahí, este, diciendo que sí, que pues lo clásico, ¿no, güey? No, que el comercio nos fortalece a todos y la actitud trilateral y la chingada. Diplomacia ante todo. Todos somos amigos y todos vamos a salir de aquí con un buen tratado. Y luego siguió este Guajardo. Guajardo, ¿con quién llegó, güey? ¿Quiénes eran los tres de México? No, traía dos charlas, o sea, eran, haz de cuenta en cada mesita ya... O sea, Videgaray está fuera de ese protagonismo, el que encabeza todo el pez Guajardo, ¿no? Es Guajardo. Estaba en medio del Melo Chingón, el que, o sea, el nombrado, el nombrado por su gobierno. Y los dos chavos doctores en economía, cada uno que le traigan todos los datos a la mano. Pues chavos, 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 los de Estados Unidos no estaban tanto. De México, sí. Pero los de México, sí. Y eran dos recién egresados del doctorado. Era un vato así, tipo, como el Guajardo, más o menos, y otro güey sí muy chavillo se veía. Pero esos güey sí no hablaban ni madre, ¿verdad? Entonces, dijo Guajardo que así. Llegó también como diciendo que todo nos fortalece, que no mamen, que México enriquece. Pues ya sabes, ¿no? Lo que nos gusta decir, que si no fuera por nosotros, pinches, pobres gringos, quién sabe qué sería de ellos. ¿Qué comerían y con qué se drogarían? Y que, ¿no? Y que, pues, que la chingada. Y lo mismo también, ¿no? Diplomacia, que, pues, están ahí para actualizar un tratado que tiene 23 años, que la chingada, que esto, que lo otro. Y luego agarra la palabra el Buzz Lightyear, ¿no? ¿Cómo se llama? Wilbur Ross, ¿no? No, Robert Light Deezer, ¿no? Robert Light Deezer, que es el, pues, un güey, le llaman embajador, es el embajador de carrera, que es el que nombró Donald Trump para... Encabezar los trabajos. Para encabezar los trabajos. Y él dijo, no, 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 putos. Make America great again. Ustedes nos están chingando, yo vengo a cumplir la promesa del presidente Donald Trump. Es más, empezó diciendo, güey, desde hace un chingo todos los gobiernos habían dicho que iban a renegociar el Tratado de Libre Comercio pura verga. Entonces el presidente Donald Trump está fulfilling his promise. Fulfilling that promise. O sea, que es una promesa que habían hecho todos, pero que él sí iba a cumplir, ¿no? Y que a ver, y que Canadá y México, y sobre todo México, nos están haciendo pendejos. Y aquí, aquí se la van a pelar. Ahí, pinche tratado, aquí nos vamos a ir con un tratado que favorezca a los Estados Unidos porque somos la mera verga. Porque soy la mera verga, compa. Y nos la pelan todos, ¿y qué? ¿Qué cara pusieron? Yo ni cuenta de ese evento, güey. ¿Qué cara pusieron los...? Pues ahí nomás se veía, yo nomás la toma la vi a ese señor y los dos viejitos. Pero sí hubo reacciones de la delegación mexicana que dijeron que el vato había sido poco diplomático y poco cortés y la chingada, pues el güey habló con la neta, güey, y es lo que quieren oír sus electores. Y es lo que quieren oír los electores de Donald Trump, güey. ¿Los electores mexicanos qué querrían oír, güey? Pues yo creo... Pues depende cuáles, güey. Yo creo que el elector mexicano prefiere esa actitud como la de Guajardo, ¿no, güey? Que una bravucona sí... Pues quién sabe, pues digo, eso es lo que saben en 2018, ¿no, güey? A lo mejor sí, en 2018 sí... Sí gana la alt-left. Esos, güey, sí van a querer oír... Que la soberanía y la chingada, ¿no? De que ustedes nos han abusado en el tratado, pues todos se sienten abusados, güey. Pues eso es una buena negociación, ¿no? Donde todos sienten encabronados porque se dieron en algo. Pues sí. Pero yo, güey, una buena... Yo escuché mucho esa frase de Felipe Calderón. Felipe Calderón me pegó ese... Puto Calderón. Puto Calderón. Ese... Puto Calderón. Ese término, bueno, esa frase completa. Yo escuchaba su podcast, güey. Felipe Calderón cuando... No mames. Felipe Calderón cuando era presidente, güey. Como el de a lo presidente. No, 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 no. Tenía una morra. O bueno, tenía un equipo que subía todos y cada uno de sus discursos en PDF... En podcast, güey. En MP3. En MP3. Y yo me los descargaba. Yo escuchaba todos los días a Calderón. Qué huevo. Con el POS de la señora con cáncer. Que le están haciendo la quimioterapia. Ah, sí. Entonces, que eso es lo que vivía México con el narcotráfico. Y lo de la negociación. Y lo de que había bajado los impuestos para que... Para que este... Aquí fuera un centro logístico más encabronado y exportáramos más. Y recaudáramos más. Y que eso le había funcionado muy bien. Bueno, pues el caso es que... Calderón en ese momento traía una frase en la que él era muy enfático. Esa de que... Pues claro, en una buena negociación todos salen encabronados. Porque todo el mundo tuvo que ceder algo. Si en una negociación un cabrón sale totalmente feliz, es que se abusó de los demás. ¿Y si salen todos felices? Y si salen todos felices, pues es que alguno convenció a los demás. Pero esta negociación, él así decía, güey. Es porque todos traen estrategias para engañar al otro. Pero no se pudo y tuvieron que ceder. Y pues salen encabronados por lo que tuvieron que ceder. Entonces, pues ojalá y se dé así este... Pues lo que sí es cierto es que el tratado se firmó hace 23 años y el mundo ha cambiado un chingo, ¿verdad? Y la economía. Entonces, de que se tenía que renegociar. Porque a lo mejor el mismo tratado... O sea, tenía que incluírselo en más cosas, ¿no? No necesariamente destruir lo que se había hecho, sino anexarle más. No, o cambiar cosas, ¿verdad? Porque ahora, tú cuando hicieron el tratado, pues obviamente se basaron, yo quiero pensar, ¿verdad? Se basaron en algunas teorías económicas y sobre esa base hicieron proyecciones, güey. Y también sobre los cabilderos, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, ahorita lleva México allá el Gustavo Hoyos de Walter, ¿o cómo se llama? El de la Coparmex, a nivel nacional. Gustavo Hoyos. Pues ese güey ha estado muy presente en la difusión de lo que se está haciendo. Entonces, al menos los empresarios mexicanos están todos allá, los que les interesa este pedo. Porque no vaya a ser que se suelte prenda en una cosa que atente contra sus intereses. Y ahí van a estar ellos para existir, güey. Entonces, a lo mejor la teoría económica en el 94 decía una cosa, pero pues los grupos depresionó otra. Y había que hacerle caso a algunos, güey. Claro, y ahora yo me imagino que, o quiero pensar, pues que con esa base se hicieron proyecciones de lo que podía pasar si el tratado tomaba una u otra dirección. Y algunas se han de haber cumplido y otras no. Y entonces, pues, o sea, hay que evaluar también, güey, ¿no? Como cualquier actividad, evaluar y decir, a ver, esto funcionó, esto no funcionó y esto lo podemos cambiar. Eso, pues, a mí me queda claro, güey, que sí tendría que hacerse. En el 91, en el 92, en el 90 y qué. Bueno, hace 23 años, pues, en el 94, pues no había comercio electrónico, güey. Ajá, no había el e-commerce. No, entonces. Modernízate, cabrón, ¿cómo que comercio electrónico se le dice e-commerce? Ah, en inglés. Ajá, con anglicismo. Que de hecho, el Buzz Lightyear fue, fue, fue concreto, ¿no? Hay que ver cosas del, del. E-commerce. Del e-commerce. Y luego también el pedo de la propiedad privada, que en ese entonces, pues, no había mucha piratería, ¿no? De la propiedad intelectual. De la propiedad intelectual, perdón. El, que ese era uno de los puntos fundamentales del TPP, que mató Trump cuando llegó. Una de las, de los temas aquí, que también dijo este señor, habló de que hay que revisar el origen de las, el origen de las cosas, ¿no? De las manufacturas. Las reglas de origen, yo no la entendí. Las reglas de origen, porque. Explícamelo, explícamelo. Pues aquí el tema, básicamente, es que Estados Unidos se está quejando de que, de que los, México, pues, en este caso, mete cosas que no son mexicanas y luego los usa, sale de México como un punto nada más logístico para que, pues, por aquí se están liqueando, ¿no? Diría la raza, filtrando cosas que no son del teleceno y que, pues, en específico es China. Mira, no sé, no tengo números yo al respecto, pero viéndolo así, o al menos lo que yo vivo aquí, güey, a mí se me hace que es al revés, güey. Que ellos nos sentran cosas. Que los chinos se nos están metiendo por el gabacho. Ah, sí. Pues, bueno, aquí en la experiencia local, sí, porque los chinos están muy bien asentados en, en el paso y. Siempre que uno anda hablando de compras chinas, pues, se refiere a lo que hacen en el paso. Ajá, y que los chinos del paso son coreanos, realmente, ojalá, los de la calle esta de aquí del paso. Los del centro del paso son coreanos. Son coreanos y todo el mundo dice que va con los chinos. Y yo siempre pienso que los chinos, güey. No, bueno, los, 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 lo que venden ahí, las mercancías, están, sí son chinas a lo mejor, pero la gente, entonces, ¿qué dice la raza? Voy con los chinos. Y son coreanos. Y son coreanos. Puta madre. Ya, es que todos son chinos. Son chinos coreanos. Los chinos japoneses, los chinos coreanos. Bueno, total que, este, fue, pues, es uno de los reclamos ahí, güey, ¿no? Bueno, entonces, el, el, Blake Heiser Bush, este, argumenta ahí, que bueno, pues, la cifra está en los 64 mil millones de dólares de déficit que trae Trump, esa ya la conocemos todos. Que mi querido Pablo Iriart, yo nunca lo leo, fíjate, Iriart, yo nomás tengo tiempo para leer una o dos columnas diarias, la de Macario y a ver cuál me gusta de las otras. La de, pero la de Pablo Iriart resonó mucho porque le puso, pues, un hombre, ya sabes, güey, eso es que la raza lo va a querer abrir de huevo. Dijo el triunfo de Salinas, el TLC, y este, y comentaba dentro de sus cifras que cuando, antes de que se hiciera el tratado de libre comercio, México traía déficit comercial con, con los gringos, güey, un orden de 600 millones de dólares, algo así al año, güey. Y este, y a raíz del TLC, pues, salimos ganando en ese sentido. ¿Y quién fue el tonto? Que en ese entonces a Salinas le hacían reclamos del tipo de... De vendepatrias. Sí, güey, de que iba a vender el país, que se iba a hundir la cosa. O sea, no pasó lo que dijiste, que tú traías la expectativa de que ya ibas a ser canabiense, pero pues tampoco, tampoco se fue a la verga México, güey. Pero, México ahí siguió. Pues, bueno... Y ahí les hicimos un déficit comercial del que se han quejado desde que... Desde que, pues, era causa demócrata, ¿no? Antes este pedo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y los republicanos, se lo enfocaban como un triunfo. Y ahorita con el cambio de lo que significa ser de alt-right y alt-left, pues ya Trump se lo agarró como su causa. Pues acuérdate de que los extremos se tocan, pero según lo que dijo este vato, era una promesa de todas las administraciones desde que se firmó. Yo no me acuerdo que esto fuera de Bush, y sí me acuerdo que esto fuera de Obama, güey. Este... O a lo mejor él quiso... A lo mejor estaba muy chavo, yo no. A lo mejor quiso hacer referencia a eso, ¿no? A la de Obama, no sé. Porque, pues, él se la pasa tratándole de pegar a Obama, ¿no, güey? Ahora, el tema... Bueno, sí, el tema de la columna de Iriar, güey, si quieres la podemos ver punto por punto, ¿no? Pues, la palabra te ver. Bueno, ya sí, el tema de la columna, ¿no?